El futuro del coleo, la categoría de estente hoy en Rienda y Galopos. El futuro del coleo, la categoría de estente hoy en Rienda y Galopos. El campeonato nacional de categoría infantil que lo vamos a desarrollar durante los días 29 de marzo al 1 de abril. Posteriormente vamos al mes de agosto, mes en el cual vamos a tener dos campeonatos nacionales. Primeramente los días 3, 4 y 5 el campeonato nacional de categoría de médicos veterinarios y luego los días 23, 24 y 25 de agosto el campeonato nacional de abogados. Finalizamos la tanda de campeonatos nacionales en Tierra y Aracuyana los días 28, 29 y 30 de septiembre con nuestro tradicional campeonato de campeones. Reni Colmenares, Luis López, Juan Ávila y Samir Gómez son los 4 coleadores que están en este turno de la manga Don. Alejandro Álvarez es de Caguara Estadolara. Toro de la puerta efectiva para Zulia de Reni Colmenares. Lo tiene Carabobo Luis López en la princesa efectiva. Turno que comienza centellante. Aquí habían estado un poco difíciles los animales para caerse, pero empezamos a ver los puntos. Anteriormente una nula para Juan Ávila en Caridad del Cobre de Miranda. Buscando 2 en este turno. Luis López en la princesa logra su segunda colilla efectiva en este momento llegando a 9 en total. El toro queda solo y se lo dejaron facilito a Carabobo. Se incorpora al turno y tiene la cola buscando el tercer punto. Luis López sobre la princesa de Carabobo. En nuestra sección, conociendo el deporte, conociendo el coleo. Mauricio Vázquez, integrante de la Federación Venezolana de Coleo, nos habla de la historia del Campeonato Nacional de Coleo categoría de Cendero. Este año hemos comenzado como se debe comenzar, desde el principio. Hemos comenzado con la categoría menor. Esta categoría que ustedes han visto a través de las pantallas, han observado que son niños menores de 12 años, donde es una categoría mixta, donde participan niños y niñas en la categoría de estete y que es el sexto campeonato ya por equipo. Esta categoría ha permitido que nuestros coleadores mejoren bárbaramente en sus técnicas de colear. Han mejorado muy bien en las técnicas de poder ejecutar estas coleadas. Hemos observado como las categorías B y A, que fueron las primeras categorías que se dieron en los campeonatos infantiles, como estos coleadores han mejorado. Hoy en día hemos comenzado con esta categoría, la cual estamos llevando a la sexta edición, que nos está permitiendo mejorar, nos está permitiendo llevar adelante. Lamentablemente, el coleador Roberto Natera, quien es el coleador que está defendiendo el título, no está participando, simplemente porque ya pasó de categoría. Lo vamos a ver en el próximo campeonato preinfantil, donde este coleador va a disputar en esta categoría superior, que va desde los 12 años hasta los 14 años no cumplidos. En la manga Alejandro Álvarez, hoy con este turno cerramos el programa. La próxima semana estaremos con el desenlace y los campeones de la categoría DT. Guarico, Guarico, la marea azul, Miguel Rodríguez en la tormenta, comienza con una coleada efectiva. También contamos con la presencia de los coleadores David Torres, Andrés Castellano y Gabriela Vázquez. Justamente David Torres en Cascabel del estado portuguesa, se regresó en el tapón, pero coleada nula para portuguesa. La categoría DT, la categoría que marca el inicio de los futuros coleadores dentro de la práctica de este deporte desde los 6 años de edad. Bolívar efectiva, Andrés Castellano en Maíz Tostado, una efectiva para Bolívar en el turno. Una también para Guarico con Miguel Rodríguez. Bueno, con el C de Bolívar, John llega a 10 coleadas efectivas y 12 nulas y se ubica en la séptima posición. Efectiva para portuguesa David Torres sobre Cascabel, lo vimos pasar por el filo del lomo y ahora al final del turno, Bolívar nuevamente se aparta y efectiva Andrés Castellano en Maíz Tostado. 11 y 12 para Bolívar de la mano de Andrés Castellano. Los resultados de esta primera edición de 2, posición 7 al 11. Séptimo entonces Andrés Castellano, luego tenemos a Luis López empatado con Arturo Blanc en el octavo lugar. Rodrigo Álvarez en el noveno, Guillermo Lárez y Juan Palma. Por estado, desde la posición 8 al 14 de los 21 participantes. Anzuategui con 22 y 8, luego Sucre, Guarico, Portuguesa, Yaracuy, Capital y el Estado Táchira. Próximos eventos de Rienda y Galope. 24 al 26 de febrero, Coleo Campeonato Nacional de la Categoría Preinfantil en la Manga Don Pedro Maya de San Felipe Estado, Yaracuy. Del 2 al 4 de marzo, la inauguración de la Manga de Coleo en Mérida, Copa Gobernador del Estado. Y del 22 al 25 de marzo, Copa Presidente de la República en San Fernando de Apure. www.riendaygalopetv.com, donde puedes acceder y disfrutar cada una de las ediciones del programa de los deportes a caballo. Hazte fan de Rienda y Galope en el Facebook o síguenos en el Twitter, arroba Rienda y Galope, intercambia tus emociones a caballo. O escríbenos a rienda y galope, arroba motoactiontv.com Meridiano Televisión presenta Rienda y Galope. En nombre de Pure Tech, pura tecnología profesional, David Peña y asociados, www.myvisausa.com Manga DonaTv.com Manga DonaTv.com